Terror y nada más, presenta El miedo Es una emoción Caracterizada por un intenso sentimiento Habitualmente desagradable Provocado por la percepción De un peligro Real o supuesto Presente o futuro Viajad con nosotros A lo más profundo de vuestro ser Y descubrid Los horrores que se esconden En vuestras putrefactas almas Viajad A lo más profundo del horror Y el miedo A lo más profundo del horror Buenas noches. Amigos, visitantes y oyentes a un nuevo programa de miedo. Un programa en el que nuevamente nosotros y vosotros viajaremos al mundo del horror para sentir el miedo, para vivir el terror. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, os queríamos comentar que la ansiada segunda y última parte de La Sombra sobre Innsmouth del Maestro Lovecraft será emitida la próxima semana. Ya que preferimos que se retrase un poco a mostrarle la mal hecha y sin la calidad que nos caracteriza. Os pedimos disculpas y paciencia, ya que la próxima semana por fin podréis disfrutar del final de esta aterradora historia del Maestro Lovecraft. Pero esta noche no estará exenta de horror y de miedo, ya que de las manos del escritor amateur Gustavo Prieto nos llega una aterradora y escalofriante historia de miedo titulada Maniquí. Hay que decir que esta historia ha formado parte del libro Déjame Salir, editado por la editorial Círculo Rojo, con motivo de su primer concurso de relatos de terror, donde recopila los mejores cuentos de terror que han participado y donde se incluye Maniquí. En Maniquí su protagonista se enamora de una dependiente de una tienda de antigüedades, una tienda donde además de objetos extraños, se exponen unos maniquíes, unos maniquíes de lo más extraño y un amor con terribles consecuencias. ¿Os atrevéis a entrar en esta tienda de antigüedades y pasarlo de miedo con miedo? Bien, por supuesto que queréis osados amigos del horror. En esta historia han intervenido Miguel Ángel Pulido como el amigo del protagonista, Elena Rubio como Cecilia y Antonio Reverte como el narrador y como el dueño de la tienda. Todo está preparado para el horror. Todo está preparado para viajar a lugares extraños, con extrañas situaciones. ¿Estáis vosotros preparados? Bien, bien, bien. Pues cerrad las puertas. Subid el volumen de vuestros equipos. Apagad las luces. Encendad una vela si lo deseáis. O permaneced ocultos en la oscuridad más tenebrosa. Poneros los cascos. Cerrad los ojos. Camináis por la calle tranquilamente. Y allá a lo lejos veis una tienda. Y parece de antigüedades. Como a vosotros os gusta. Os acercáis. Y empujáis la puerta. Sonó el tintineo de unas campanillas al entrar. Dejando atrás el estruendoso ruido del tráfico. Mis ojos tardaron en adaptarse a la escasa luz. Y de pronto se llenaron de la magia que se respira en una tienda de antigüedades. Se apreciaba a lo lejos el sonido de una caja de música clásica. Respiré hondo. Quería oler el pasado de aquellos objetos. Estaba dulcemente narcotizado en aquel lugar. ¿Qué descubriría esta vez? Lo bueno de estos sitios. Es que son pequeños. Pero bien aprovechados. Tanto es así. De cada paso que das. Es como trasladarse en el tiempo cincuenta años. El mostrador estaba tan solo cuatro metros, pero sabía que en ese corto camino iba a descubrir miles de historias inhóspitas en las estanterías y en el pasillo. Decir verdad, no me acordé ni de saludar al entrar. Me tenían cautivado tantos objetos alrededor de mí. Mi pasión eran los juguetes de principio del siglo XX con los que jugaban mis abuelos. De hecho, los primeros que tuve fueron de ellos, y como todo en mi infancia, los descubrí por mi culo inquieto. No es que fuese un rebelde sin causa, sino que la curiosidad podía conmigo. Nunca quise ser ajeno a lo que acontecía alrededor, y me picaba la curiosidad por todo. Por eso me metí en las obras, entraba en las sacristías de las iglesias, o en el parque de atracciones por la noche. De ese modo descubrí los juguetes de mis abuelos en el nicho. En parte fue un error de ellos, el decirme que estaba prohibido entrar en aquel nicho. Los juguetes en sí no me sorprendieron, puesto que mi generación ya empezó a conocer las endiabladas videoconsolas. Pero tenían algo especial, que me llamó la atención. Por extraño que parezca, mis trastadas fueron a menos, y el nicho pasó a ser un lugar donde encontraba la paz para mí, y claro está, para mis abuelos. La sencillez de aquellos juguetes me conquistó. Desde entonces me he recorrido mercadillos, rastros y tiendas en busca de juguetes de esa época. Estaba muy acostumbrado a ver este tipo de locales, todo viejo, sucio y con olor a mugre, excepto este. Aquí el viejo local tenía un olor diferente, y una gran variedad de objetos variopintos, que no había visto jamás. Después de mucho tiempo, me sentía como la primera vez que visité una tienda de antigüedades. Estaba en lo cierto el tipo que me la recomendó. Si entras en esa tienda, no querrás salir jamás. En cierto modo, tenía razón. Llevaba tan solo dos pasos, y no quería avanzar. Cada vez estaba más cerca de llegar al mostrador, y no quería hacerlo. No quería terminar esta experiencia. No quería salir de aquella tienda. Relojes de pared, de cuco, de mesa, incluso de pulsera. Pequeñas esculturas hechas de cristal, de porcelana y de barro. Incluso máscaras africanas. Poco a poco, fui divisando cada punto de las estanterías, hasta llegar a los juguetes. Era una colección magnífica, y muy bien cuidada. Todo hay que decirlo. Pero la gran mayoría los tenía, y los que no, eran de otra época. No me inquieté, y seguí buscando. Hasta que me tropecé con alguien. Perdón, le dije. Al excusarme, tengo la manía de tocar el brazo a la gente. Costumbres. Y al hacerlo, esta vez me quedé helado. El brazo estaba rígido y frío. No era una persona. Me había tropezado con un maniquí. Me quedé mirándolo con una sonrisa estúpida. Que se me quitó, al observar poco a poco el rostro de aquel objeto inerte. Era una réplica de una mujer endiabladamente bella. Tenía una mirada, que partía el corazón. Los pelos se me empezaron a erizar, y la boca se me quedó seca. Por un momento, había olvidado dónde estaba. No había vestigios de olor a anticuario, sino un fino y dulce aroma de rosas, que provenía de la peluca. Las pestañas eran largas y erizadas, como esos anuncios de maquillaje. No sé si era la tenue luz, pero los labios parecían esponjosos y me estaban tentando. Disculpe. ¿Sí? Me volví avergonzado. ¿Necesita algo? Me giré con tanta brusquedad, que di al maniquí y le hice tambalearse. La dependienta me miraba con simpatía, mientras esperaba que el traqueteo del maniquí parara. Solo miraba, gracias. La chica no paró de sonreír, ni siquiera cuando agachó la cabeza para seguir escribiendo en su cuaderno. Dejé de mirarla, pero retuve su sonrisa en mi pupila. Ahora estaba atrapado entre el hipnótico perfume del objeto y el sutil gesto de la dependienta. No fue difícil decidirme por quién de las dos me decantaría si tuviera la oportunidad, así que dejé la mirada cautiva del maniquí y seguí mi camino por esa estrecha tienda. Esta vez, ya no buscaba ningún juguete de hojalata, ni me sorprendía de los extravagantes objetos de las estanterías. Ahora, el final del pasillo se había convertido en un objetivo. Quería verla de cerca. Intenté disimular que me interesaba alguna pieza mientras la miraba de reojo, pero siempre ocurre lo mismo. Cuanto más te empeñas en pasar desapercibido, más llamas la atención. Al dejar en su sitio un tío vivo del tamaño de mi mano, empezó a girar y sonar una canción chirriante. La dependienta se acercó riéndose y lo hizo parar. Estos trastos... Para mí no son trastos, le dije con timidez. La chica ciñó la ceja esperando más. Bueno, la verdad es que yo soy coleccionista de esos trastos, como tú los llamas. Niña, al mostrador. Salió una vieja voz grave de la trastienda. A la chica le cambió la cara, y como una niña arrepentida, se volvió al mostrador a atender a una pareja. Me quedé mirando fijamente las cortinas de donde había salido la voz. Apenas había un hilo de luz que dejaba ver una mirada extraña y un rostro aguileño. Pensé que sería su abuelo. Sí, este tipo de tiendas son regentadas por gente mayor, como sus objetos. Unos y otros se nutren a sí mismos, como una simbiosis. Los propietarios se aferran al pasado, y los propios enseres buscan no morir jamás. A mí me pasaba igual. Yo maduré con los juguetes de mis abuelos, y en esta larga trayectoria de coleccionismo, he envejecido en cada adquisición. He formado parte de la historia vivida por aquel instrumento de hojalata, o quizás he querido ser atrapado por ese pasado que nunca he vivido. Es extraño ese sentimiento que excita a los que coleccionamos antigüedades. Como la voz de aquel viejo que también estaba excitada, o quizás de tanta excitación, al poseer tantos objetos había quedado así. El viejo desapareció en la oscuridad, y me empeñé en no irme de aquel lugar, sin saber el nombre de aquella chica. No es que me enamorara de ella de golpe, aunque era muy guapa. Era más por joder al viejo. Una de las manías que nunca me quitaron mis abuelos era ser ostinado, o como me llamaban ellos, cabezón, por el hecho de empeñarme en hacer las cosas porque sí. Por lo que continué vagabundeando en ese mar de antigüedades, sin dejar de mirar a la joven, más que nada porque sí. Cuando la pareja se marchó, empecé a andar hacia el mostrador a ritmo del tintineo de las campanillas de la puerta. A cada paso estuve pensando lo que le preguntaría, pero nunca destaque en el don de la originalidad. —¿Tenéis más juguetes, como el tío vivo? La chica sonrió. —Creo que es todo lo que hay, pero déjame mirar. Sacó un cuaderno donde tenía apuntado un montón de objetos más. Al parecer, la tecnología tampoco quería llegar para hacer inventarios. Tras revisar una larga lista escrita a bolígrafo, negó con la cabeza dejando escapar el mismo perfume que llevaba el maniquí. Me quedé sonriéndola un rato y me fui casi arrastrando los pies. Abrí la puerta golpeando las campanillas y la miré. —Por cierto, ¿cómo te llamas? —Cecilia —dijo con inocencia. —Cecilia —repetí en mi mente. Me fui de aquella tienda con el corazón palpitando, más que de cualquier otra donde hubiera comprado algún objeto extraño. Me sentía satisfecho, como si hubiera encontrado un tesoro, pero mis manos iban vacías. Desde luego que no era una tienda cualquiera. Esa tienda no solo tenía una gran variedad de antigüedades, sino que tenía una dependienta con una sonrisa de premio Nobel. Estuve varios días resistiendo la tentación de pasarme otra vez por aquella tienda, por no ser demasiado pesado. Aunque en cierto modo me inquietaba más la voz del viejo que la sonrisa de la chica. Fue la noche antes de mi segunda visita, cuando tuve aquel extraño sueño. Estaba en la tienda, intentando acercarme a ella, pero cada vez que daba un paso, salía una voz de la nada, como si estuviera dentro de mi mente. Era el viejo, prohibiéndome acercarme a la chica. A pesar de sus gritos, yo seguía andando hacia ella, pero la tienda se expandía y ella se alejaba. Niña, 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 niña. Esa pesadilla puso punto y final a mi espera. Los dolores de espalda que sufrí durante la mañana en la oficina se me fueron en cuanto me dirigí a la tienda. Es extraño como funciona el cuerpo humano, la psique o como demonios lo llamen. Uno llega a acostumbrarse a todo, o bien superpone el placer al dolor. Las campanillas hicieron que se borrara de mí cualquier molestia. Esta vez, la saludé nada más entrar con un leve gesto de la mano. Tengo algo que le gustará. Y me soltó entre sonrisas. Eso sí que no me lo esperaba. No solo se acordaba de mí, sino que tenía algo nuevo que enseñarme. Ella desapareció por la trastienda y esperé impaciente su sorpresa. La tienda parecía que no había cambiado, excepto que había dos nuevos maniquíes. Me acerqué para mirarlos de cerca y me sorprendió el parecido que tenían con la pareja que estuvo el primer día que fui a la tienda. Estaban muy bien fabricados. Esta vez pude tocarlos con más detalle y comprobé que estaba equivocado. No era cerámica ni escayola. Era un material extraño, endeble. Tenían pelos, lunares. Y su mirada... Me entraban escalofríos al mirarlos a los ojos. ¿Le gustan? Me inquietan. Le contesté mientras me acercaba al mostrador. Son la atracción de la tienda. Intenté ver si había alguna nariz aguileña observándonos, pero parecía que aquel día nos había dejado en paz, por lo que aproveché para saber algo más de ella. Los construye tu jefe, supongo. Bueno, en realidad es mi abuelo. Al ver que mi mirada iba de sus ojos a la trastienda, me contestó. No está, ha ido a comprar más mercancía. Para los maniquíes. Ella sonrió y decidió zanjar la conversación mientras acabó unos juguetes de las cajas. Seguro que no tienes estos. En efecto, no los tenía, por lo que yo también hice por olvidar la conversación anterior y centrarme en aquellos juguetes. Empecé observando los rudimentarios en seres de hojalata, con ansia de coleccionista, y poco a poco me fui fijando en sus manos. Su voz empezó a sonarme con eco, hasta perderse. Finalmente mi mirada dejó sus manos y continuó por los brazos, hasta acabar en sus labios, que se movían con candidez, mientras me explicaba alguna historia extraña de esos cacharros. Compré dos juguetes a un precio desorbitado, y dejé uno más para tener la excusa de volver el mes siguiente. Aunque esta vez la excusa era bastante sólida, ya que me había desplumado por su buena ser como vendedora. Ya no había excusas. No quería volver por joder al viejo, ni por los juguetes. Quería volver por ella. ¿Para qué me iba a mentir más? Me dije, la próxima vez le invitaré a un café. Es difícil entender el coleccionismo. Durante muchos años he viajado y recorrido miles de mercadillos, tiendas y casas de particulares, para adquirir alguna pieza más, y nunca se termina. Será una forma de querer vivir eternamente. Tener una afición sin fin, sin metas, con el único objetivo de acumular y acumular. Tengo varias estanterías repletas de juguetes en el salón, pero esta es la exposición VIP como la llamo yo, ya que otra habitación, la de ocio, la tengo exclusivamente para juguetes sin historia ni dueño, o sea, anónimos. Hay algunos que todavía no los he sacado de la caja, y otros que no recuerdo donde los compré, excepto estos últimos, que los coloqué en un lugar privilegiado del salón, un lugar donde pudiera recordar a cada instante y a esa tienda tenía que volver. No tardé ni un mes en hacerlo. Las campanillas seguían chivando a los dueños la entrada de un posible comprador. Cuando mis ojos se adaptaron a esas sombras maquiavélicas, observé que no había nadie. Supuse que estarían en la trastienda colocando cajas o haciendo aquel rudimentario inventario con el cuaderno y lápiz en mano. Ya me conocí a la tienda al dedillo, por lo que fui directo al mostrador, saludando a un maniquí que posaba con actitud chulesca. Tras dos toses, para advertir que estaba esperando y un saludo cordial, no recibí respuesta. Inquieto por la espera y por los ojos inquisidores del maniquí, decidí entrar en la trastienda. Al abrir la puerta, gimió, con ganas de decir algo, o quizás también era un tipo de alarma contra curiosos como yo. No fue ningún impedimento para continuar con mi pequeña aventura por los entresijos de aquel siniestro local. En realidad no estaba inquieto, ni era siniestra la tienda, pero la situación dejaba volar la imaginación. Me sentía un héroe. Por suerte, los ojos ya estaban habituados a esa penumbra constante, y esquivé la bombilla que colgaba del techo. La habitación era de paso hacia otra puerta hecha de trapos. Tan solo tenía una estantería que cubría la pared, donde guardaban libros de contabilidad y polvo, como en todas las esquinas del cuarto. El olor ya no era como el de la tienda, ya se parecía una de antigüedades, a viejo y a humedad. Un extraño olor se hacía cada vez más presente a medida que me aproximaba al otro extremo de la estancia. Era una mezcla entre chimenea y plástico chamuscado. Me metí entre medias de los harapos que cubrían el quicio de la puerta, y comprobé que había una enorme caldera, o quizás un horno. Inundaba esa sala de humo y carbón. La habitación era más grande que la tienda, incluso si estuviera vacía. Bajé unas escaleras de madera, y comprobé que aquello era un enorme almacén de maniquíes, o casi maniquíes, ya que eran trozos de ellos los que abarrotaban las esquinas, las estanterías y las mesas. Me acerqué a una mesa, y descubrí una cabeza que me resultó familiar. Su rostro era igual que la de pendienta, cuando estaba examinando los ojos del maniquí, un ruido me sobresaltó. Me giré y descubrí que la chimenea se había puesto a funcionar. Dejé la cabeza en la mesa, y examiné la habitación. Había otra puerta de donde provenía el mal olor. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Busqué algún objeto para hacer palanca, pero mientras buscaba entre la penumbra, la luz se encendió. El viejo me había sorprendido. Cuando me quise dar cuenta, estaba siendo arrastrado fuera de la tienda, arrepentido por mi osadía y con las mejillas enrojecidas. No, ya sé. No me gustan los cotillas en mi tienda. A cada palabra que decía la acompañaba un empujón con el bastón que llevaba entre las manos, machacándome los riñones cual boxeador soltando ganchos en el ring. ¡Creí que estaba Cecilia! Mis palabras de arrepentimiento no le sirvieron de mucho, porque no me dejó preguntar más, y me sacó de su tienda con gran agilidad. Apenas me dio tiempo a ver su mirada inquisidora, tras los cristales, mientras daba la vuelta al cartel de abierto y cerraba con llave. Fue tan rápido todo, que la mirada del maniquí todavía estaba en mi retina. Era la de pendienta. Sus labios y sus ojillos eran inolvidables, tenía el corazón palpitante y mi imaginación echó a volar. La chica no estaba, los maniquíes eran muy reales. Sin duda alguna, en aquella tienda pasaba algo extraño, y tenía que averiguarlo. Esa misma noche, tenía que entrar en aquella puerta y descubrir la verdad. En cierto modo me citaba esta aventura, o quizás no lo había pensado muy bien, porque el allanamiento de morada no era ningún tipo de broma, pero en ese momento no pensaba en lo lícito, sino en el gusanillo de volver a hacer gamberradas como cuando era niño. Villa vieja tienda no tenía alarma, y un viejo con cachava no iba a ser ningún impedimento para mi sagazmente. Mis pensamientos divagaban en un mar de surrealismo total. No era consciente de lo que aquello suponía, pero no tenía nadie que me dijera que lo que iba a hacer era peor que una locura. Como mi única experiencia con el mundo de robos o asaltos a tiendas, estaba basada en el cine, lo único que se me ocurrió fue proveerme de ropa negra, guantes y un pasamontañas. Lo de la ganzúa me pareció demasiado, por lo que opté por coger la palanca que llevaba en el coche. Con la linterna en mano, mi equipo estaba listo para el asalto. Dios mío, pensé cuando me miré al espejo, me faltaba el cartel de voy a robar un banco. A pesar de ello, continué con el plan. Me acercaría a medianoche con el coche y lo dejaría a dos calles. Iría andando a la tienda y entraría forzando la puerta. Me dirigiría directo a la trastienda y averiguaría qué coño estaba ocurriendo allí. Me tumbé en la cama para repasar los errores que habían cometido en los robos de las películas. Esos errores que les habían llevado entre rejas. No quería que esta pequeña aventura acabase mal. No estaba nervioso, aunque apenas cené. En fin, el plan era sencillo y no necesitaba un mapa de la minúscula tienda, por lo que me relajé y mi imaginación aportó el lado aventurero del asalto a la tienda y, sobre todo, lo que había detrás de aquella puerta. Me podía encontrar con cualquier cosa, incluso con nada. Lo que más me preocupaba era eso, que esta osadía me llevara a no descubrir nada y por culpa de esta curiosidad innata, acabara mal. Pero esto no sirvió para amedrentarme. Aquel viejo ocultaba algo. Aquella tienda tenía algo más por descubrir. El sospechoso horno crematorio y el extraño olor que provenía de detrás de la puerta. Todo eso me empujaba a seguir adelante. La calle estaba desierta. El barrio parecía muerto. Pasé con el coche delante de la tienda para cerciorarme de que seguía en su sitio. Menudas estupideces que uno piensa cuando la adrenalina está a tope. Aparqué a dos calles, o como dicen los americanos, a dos manzanas. A pesar de estar en una situación tan delicada, en la que iba a cometer mi primer crimen siendo adulto, mi mente seguía pensando en películas y situaciones similares. No era consciente de que esto no era un juego. Esperé hasta que dieron las tres de la mañana. Por poco me duermo. Caminé con paso firme hasta la tienda, mirando a todas las esquinas. Nada. Ni un miserable gato me vino a visitar. La luz anaranjada de las farolas caía cenital sobre mí. Caminé de una farola a otra acompañado de mi sombra, que se movía alrededor de mí cual bailarina. Llegué a la viejada puerta. Ya era familiar, y en cierto modo eso me hacía sentir mal. Volví a mirar alrededor, y los edificios, por si algún vecino con insomnio había salido a fumar a la terraza. Nada. Ni por esas. El barrio dormitaba. Con un crack, la puerta cedió. Y el tintineo de las campanillas me hizo palpitar hasta los pelos del pubis. Qué chirriante sonaba cuando había silencio. A pesar de volver a la tranquilidad, quise permanecer estático. Era un maniquí más del lugar. Intenté agudizar el oído para averiguar si el viejo dormía en la tienda. Poco a poco mi corazón se desaceleró, y fueron mis pies los que arrastraron mi cuerpo por aquella jungla de seres jurásicos. Desde luego que la tenue luz de la linterna no ayudaba mucho a mejorar el aspecto de la tienda. Las sombras chinescas acentuaban maquiavélicas. Era el turno de entrar en la primera puerta tras el mostrador. Aquí empezaba a oírse el ruido de la caldera, como si de una calefacción central se tratase. Pero no. Era una simple incineradora. ¿Qué demonios hacía estas horas encendida? Entré por el medio de los trapos con cautela, asomando la cabeza cual gato acobardado. No había nadie, pero el fuego seguía encendido. Hice una panorámica con mi linterna, descubriendo los rincones perdidos entre la oscuridad. Los maniquíes seguían amontonados excepto uno. Vi un maniquí en el centro de la sala. Alumbrado por el fuego que ardía en la caldera. Bajé con cautela las escaleras, procurando que no chirriaran más de la cuenta. No sé qué perturbado razonamiento hace creer que bajar despacio unas escaleras de madera vieja y mal apuntaladas provocan menos ruido. Un chirrido débil sonó por cada escalón. Me acerqué al maniquí que quise creer que me esperaba aquella noche, entre otras cosas porque era de una mujer. Y en concreto, era la viva imagen de la dependienta. Lo observé a cada palmo, su mirada, sus ojos, sus labios. La misma fragancia perturbadora desprendía en sus cabellos. Un chasquido de la puerta me sobresaltó. Se había abierto sola o alguien me esperaba. Entré para averiguarlo. El olor dentro ya se hizo insoportable. Alumbré con mi linterna. ¡Dios! Grité. Tenían a una persona tumbada en una camilla y abierta en canal. Me acerqué para ver si ingenuo de mí se trataba de otro maniquí. Pero estaba bastante claro que era un ser humano, destripado delante de mí. ¿A qué coño se dedicaba esta tienda? Mis impulsos se descontrolaron e intenté salir de allí, esta vez sin preocuparme de los ruidos. Veo que no solo le interesan los trastos. De la oscuridad salió la dependienta. Esta vez era ella. Seguí manteniendo esa sonrisa cautivadora. Creí que... Albuceé como pude. Me agazapé en una esquina junto a unos maniquíes. Pero ella siguió acercándose. Por lo que no me quedó otra que agarrar con fuerza la linterna por si las moscas. ¿Qué coño hacéis aquí? Ya le dije. Me contestó con tono jovial. Los maniquíes son la atracción de la tienda. Se dirigió a la habitación del cadáver y el eco hizo el resto. Son la especialidad de la casa. Existe mucha gente que no quiere alejarse de sus seres más queridos. Digamos que somos taxidermistas dedicados a los seres humanos. No sé si me tranquilizó conocer esta verdad. Ya que no debería ser muy legal esta situación. Bueno, ya se sabe. Los coleccionistas son muy raritos. Intenté quitar miga al asunto mientras me asomaba al quicio de la puerta. Dispuesto en cualquier momento a echar a correr. Como comprenderás. Me miró con autoridad. Es un negocio muy particular. Dio un par de pasos hacia mí, intimidándome. Esto no puede salir de aquí. Intenté aclarar que sería una tumba. No iba a decir nada. Era un secreto que guardaría. En fin, cualquier frase que me pudiera sacar de ese trance. Pero el viejo y en concreto su bastón me lo impidió. Un golpe seco y por la espalda. Como los traidores. Me dejó inconsciente en aquella habitación. Que tanto me intrigaba. Después, caí en un profundo sueño. Como el que tuve la otra vez. Pero esta vez, tenía a la joven de pendienta susurrándome al lado. Contigo haremos algo especial. Y como si flotara en el aire, sentí que iba de un lado a otro. ¿Te gustan las antigüedades? Unas risas joviales inundaron mi cabeza. Estaba plácidamente inmerso en una pesadilla. O quizás estaba despierto. Un montón de luces me fusilaron el cuerpo. El calor que desprendía me adormiló. Después vino un leve pinchazo en el brazo. Veía la imagen del viejo multiplicada. Moviéndose continuamente de un lado a otro. Eran tantas las que bailaban a mi alrededor. Que no sabía cuál de ellas era la real. Mi mente se iba y venía. Ahora era ella. Ahora el viejo. Estaba drogado. Y empecé a sentir calor en mi cuerpo. Mucho calor. Mis articulaciones estaban a punto de ebullición. Me estaba cosiendo. Pero mi mente no. Seguía ahí hasta que me desvanecí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude abrir los ojos. No recordaba haber soñado. Solo sentía un gran dolor en la cabeza. Estaba a oscuras en el siniestro laboratorio del viejo. Y la dependiente al otro lado del horno, junto a más maniquíes delante de mí. Qué suerte la mía, pensé. Por un momento creí ser alimento del fuego y ser utilizado como suministro para aquellos malditos maniquíes. En cuanto pudiera, me alejaría de allí tan lejos como pudiera. Pero no. Fue extraño no sentir nada. Fue extraño no sentir mi cuerpo. Mi mente permanecía tan clara como antes. Pero mis impulsos por querer huir de allí eran en vano. Mis articulaciones no me hacían caso. Estaba aturdido. Inquieto. Hasta que me di cuenta de que mis ojos tampoco se movían. Era un maldito vegetal. ¡Qué demonios me habían hecho! La luz se encendió y apareció la hermosa dependienta. Con la sonrisa tan divina que me mostró el primer día, cogió un remolque con ruedas y vino hacia mí. ¡Hoy es tu gran día! Me susurró. Sin saber muy bien qué hacía, me cogió en volandas y me subió al remolque. Solo vi como me desplazaban con mucha delicadeza escaleras arriba. Reconocí los trapos de la puerta y la vieja habitación donde estaban los libros de contabilidad. Me sacó a la tienda y con mucho cuidado me llevó al escaparate, junto a un espejo con el letrero Maniquí esa medida. Como yo, era un auténtico maniquí. Estaba atrapado en un maldito maniquí. Hice gritar de horror. Quise llorar de impotencia. Quise salir de allí pero era incapaz de moverme ni de sentir. Habían hecho de mí un muñeco que permanecería así para siempre. En la tienda cual expositor. Para siempre. Ya he perdido la cuenta de los días que llevo aquí. Solo distingo los domingos, que son cuando la dependienta no viene a sonreírme ni a limpiarme con un plumero con mucha delicadeza. Ni a darme un beso en la nariz o en el trozo de plástico que suplantaba la mía. Poco a poco, mi rabia y mi impotencia se han ido desvaneciendo. He descubierto bajo aquella extraña situación, que en el fondo tampoco estoy tan mal. Apenas necesito mucho mantenimiento y además, por primera vez en mi vida, soy feliz. Vivo en un local de antigüedades, junto a una deliciosa muchacha, con una sonrisa endiablada. Y lo mejor de todo, es que mirándome al espejo, me han dejado mejor tipo del que antes tenía. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!